Como se puede ver, ahora nos encontramos aquí en plena cosecha de paltos o aguacates, que se le llaman, ¿no? Muy gratas vistas hay en estos árboles prestigiosos, tierra del tío leoncio. Mira esa belleza. Mire, así se cosecha, ¿verdad? Se pega, se pega, se pega. Se le engrampa y se jala, ¿verdad? Esa es toda la ciencia. Allá tenemos otra toma muy bonita. Vea, hay que engancharla así y jalarla. No se pudo. ¿Qué pasó? Aquí estamos con Alexander. Él es el experto aquí, donde engancha, vea cómo engancha y jala. ¡Casi idoso! Todo un arte en la cosecha de aguacates. Acá tenemos otra toma. Así se cosecha. Aquí estamos con Samantha, ella es la colaboradora número uno. Allí tenemos otra toma. ¡Esa es! ¡Esa! Jala, 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 jala para atrás. Ya. ¿Verdad, profesora? Ya. De la cabeza. ¡Uy, qué grandotas que están allá, miren! De aquí lo vas a jalar más fácil, Alexander. Sí, hay. Ese es el arte de cosechar aguacate. ¿Para que no se manobre? Sí, porque si se caen directos al suelo, se negrean, ¿no? Por allá mejor. Entonces, así es la manera más espontánea de realizar la cosecha. Ahí fue. ¡Esa es! ¡Qué lindo, vea! Se dobla. Más adelante, espérate un poco. Ya, venga acá, Alexander, si quieres. Espérate, falta una. ¡Mucha madre! El secreto está en que entre en el cesto, ¿no? Y ahí viene una collita que lo jalan y ahí va la canasta. Mira, estos son los aguacates que hemos cosechado. Cada aguacate vale son 50. Acá tenemos también chirimoya. ¡Qué lindo! Esa es la vida del campo. La cosecha, los aguacates, los chirimoyos y los mísperos que nos faltan.